Hola a todos, mi nombre es Néstor Adrián Zen y hoy les voy a enseñar cómo elaborar una tabla dinámica, o también llamada Pivot Table en inglés, en 5 simples pasos. Ok, pero antes de empezar, hablemos un poquito de tablas dinámicas. Una tabla dinámica es una herramienta de Excel que nos permite organizar y filtrar información de manera rápida, en un abrir y cerrar de ojos. Para este ejemplo, lo que vamos a hacer es usar Data, Real y Pública. Entonces vamos a tipear en Google, Densidad de Población, Banco Mundial. La primera opción, en la parte derecha de su pantalla hay un documento en Excel. Lo bajamos el documento, yo ya bajé el documento. Si ustedes quieren seguir el ejemplo paso a paso, les recomiendo que también lo bajen. Ustedes van a tener un documento muy similar a este de acá. Nos interesa la primera hoja de trabajo. Como les mencioné al inicio, vamos a hacer esta tabla dinámica en 5 pasos. El primer paso es limpiar datos. Lo que se hace en este paso es buscar por información irrelevante, celdas en blanco, información duplicada, o alguna otra información irrelevante que tengamos. Entonces, empecemos. Por ejemplo, de acá, este texto no lo necesitamos para el ejemplo. La columna C, D y E, tampoco. La columna E, al parecer, es una columna que no tiene datos. Entonces, las tres columnas las eliminamos. Vamos a hacer un pequeño ajuste acá, si deseamos. Luego buscamos por filas en blanco, o columnas en blanco, lo que sea. Al parecer, esta está bien. Seguimos bajando. 82, fila 82. También hay datos, no hay problema. Seguimos bajando, 113. La 113, al parecer, no tiene datos. Entonces, la vamos a eliminar. Hay un país, Luxemburgo. Vamos a ver. Tiene datos, lo dejamos. 208. Fila 208, al parecer, no tiene datos. Sudán no tiene datos, lo vamos a eliminar. Serbia. Si tiene datos, hay otro país debajo. Al parecer, la fila 217. Tampoco tiene datos, lo vamos a eliminar. 225. Si tiene datos. Seguimos bajando. Y al parecer, eso es todo. El segundo paso, es un paso muy importante, que consiste en poner datos en un formato de tabla. Para ese propósito, hacemos clic dentro del grupo de datos. Y lo que hacemos es, vamos a la barra de menús, buscamos por Home, y luego buscamos por la opción Format Stable. Y luego hacemos clic, y buscamos el diseño que querramos. Voy a elegir este diseño. Presionamos OK. Y ya está. Listo. El tercer paso, es un paso muy crítico. En este paso, lo que se hace básicamente, es convertir, columnas a filas. Y vamos a usar la herramienta, que se llama Power Query. ¿Ok? Algunos también lo llaman, despivotar columnas. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Antes de entrar al tercer paso, hagamos algo bien práctico. Vamos a suponer que esta tabla, ya está lista para insertar la tabla dinámica. Hacemos clic dentro de la tabla. Vamos a insertar. Y luego buscamos la opción que dice Pivot Table. Automáticamente lo selecciona. Y luego nos ubicamos en la parte derecha. Y vamos a ubicar esta tabla dinámica, en la misma hoja de trabajo, que es Existing Worksheet. Y luego vamos a seleccionar, la celda que está, en la misma hoja. ¿Ok? Luego bajamos el país, a las filas, y luego vamos a seleccionar años a las columnas. ¡Ah! Se dan cuenta, aparece ahí un error. Dice que el reporte, de la tabla dinámica, no alcanza, en la hoja de trabajo. Entonces, ahí hay un error, con el tema de años. cerramos y regresamos. ¿Ok? Por eso es que es importante, el tercer paso. ¿Verdad? Entonces, para el tercer paso, lo que se hace, nos ubicamos dentro de la tabla, y luego vamos a Data, y luego seleccionamos la opción, From Table. Automáticamente aparece, una nueva ventana, que es básicamente, el Power Query Editor. Ya nos dimos cuenta, que tenemos que, despivotar, la columna que tiene años, ¿Verdad? Porque salió un error, ¿Verdad? Anteriormente. Entonces, seleccionamos todos los años, luego vamos a Transform, y luego buscamos la opción, que dice, Unpivot Columns. Y ahí lo tiene. Se ve, más organizado, más ordenado, inclusive, acá le podemos cambiar, le podemos llamar Periodo, y acá le podemos llamar, Tensidad Poblacional, si queremos, ¿Verdad? Poblacional. Ok. Listo. Luego vamos a Home, y luego buscamos la opción, que dice Close Unload. Cerramos. Automáticamente nos arroja, la nueva tabla organizada, en una hoja, en una nueva hoja de trabajo. Ok. Inclusive le podemos cambiar de nombre, lo vamos a llamar Pivot Table. Ok. Entonces, ahora, ya tenemos, esta tabla lista, para insertar, la tabla dinámica. Entonces, ahora el cuarto paso, es insertar la tabla dinámica. No se olviden, siempre, ubíquense dentro de la tabla, y vayan a la opción Insertar, y busquen la opción, que dice Pivot Table. Vamos a insertar acá, en la misma hoja de trabajo, que es la Existing Worksheet. Seleccionamos, la celda, y presionamos OK. Este de acá, es informativo, no lo necesitamos, lo cerramos. Luego, jalamos, el nombre del país. Jalamos la densidad poblacional, y luego, vamos a poner, el periodo, debajo de columnas, y ahí lo tienen. ¿Se dan cuenta? Ahora, ya no vemos, no aparece ningún tipo de error. Y ahí lo tienen. Ese es el cuarto paso. Simple, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora llegamos ya, al quinto paso. El quinto paso, básicamente, es personalizar, la tabla dinámica. Lo que se hace acá, es por ejemplo, darle color a la tabla. Vamos a suponer, que queremos, tener el mismo color verde. Nos ubicamos dentro, de la tabla dinámica. Vamos a la barra de menús, buscamos por diseño, y luego buscamos el color, que nos gustaría. En este caso, verde. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? Vamos a elegir acá, un país. Vamos a suponer, que queremos buscar de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Empezamos a OK. Y vamos a suponer, que me interesan, los cinco últimos años. Vamos acá. Ahí está. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Hay acá un detalle. Acá lo que queremos son promedios, entonces vayamos acá los valores, y buscamos la opción que dice Average, que es promedio. Y nos bajan los promedios. Otra cosa de acá. Son unos tips adicionales que les voy a dar. Hay muchos decimales, vamos a editarlo. Clic derecho. Value, Field Settings. Buscamos el formato de número. Número. Solamente dos decimales, y buscamos una coma que separa los miles. Presionamos OK. OK. Ah, se ve mejor, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen. Ha sido un proceso un poquito largo, porque son datos reales, tal cual ustedes van a encontrar en su lugar de trabajo. La información siempre va a ser así. Y ya queda la habilidad del analista, ¿verdad? Para darle forma. OK. Gracias por ver este video. Si les gustó, si encontraron información relevante, por favor, denle un like a este video, y compartan con sus amigos. OK. También no olviden de suscribirse. Voy a seguir publicando videos de la naturaleza, en inglés y en español. Nos vemos la próxima vez. Gracias.